Muy buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece este reparto del ingreso mínimo vital? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las medidas que se toman tienen que ser medidas serias. El ingreso mínimo vital no se publica con memoria económica, no tiene espacio fiscal, no tiene presupuesto y además está lanzado de una manera absolutamente política y como titular cuando la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, de hecho todas, tienen una cosa que se llama renta mínima de inserción. En España ya existe la renta mínima de inserción, existe el plan de empleo agrario, existe todo un enorme nivel de mecanismos de ayuda para los más desfavorecidos. En lo que acabas de comentar está el truco, ¿no? Primero, lo anuncian a bombo y platillo como si estuvieran regalando dinero. Segundo, el plazo de concesión son tres meses. Para que nos hagamos idea, el gobierno no está pudiendo pagar los ERTEs porque no tiene liquidez. Por lo tanto, están hablando de una medida que, primero, no tiene memoria económica. Segundo, no tiene espacio presupuestario. Tercero, no están cumpliendo con lo que ya deben. Y cuarto, intenta suplantar unas medidas que ya existen en cualquier caso. Es claramente demagógico y, desde luego, muy irresponsable. Porque, claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en julio, agosto, más o menos, el gobierno se va a encontrar con un agujero fiscal de tal calibre que va a tener que acudir a mecanismos del MEDE o cualquier otro de la Unión Europea. Ante esa necesidad, les van a decir que no se pueden incorporar toda una serie de medidas como esta y le van a echar la culpa a los demás, claro. Don Daniel, está claro que no se puede fomentar una sociedad subsidiada. Pero, ¿qué se puede hacer en circunstancias tan excepcionales como estas para no dejar atrás a los más desfavorecidos? Sí, en mi libro, Libertad o Igualdad, explico el truco de estas subvenciones. Cualquier ciudadano español entiende perfectamente que en un país que tiene un alto nivel de economía sumergida y que tiene un altísimo nivel de paro, este tipo de medidas no funcionan para mejorar la situación. Y ya lo hemos visto con, ya lo hablaba antes, la propia renta mínima de inserción y también con el PER, por ejemplo, en Andalucía, que lo que ha hecho ha sido perpetuar una situación de paro prácticamente histórica y de las más altas de la eurozona. Entonces, ¿qué alternativas hay? Hay alternativas como, por ejemplo, un impuesto negativo. Un impuesto negativo es que una persona, cuando accede a un puesto de trabajo, no tiene que pagar impuesto de la renta o impuesto por el trabajo, lo que se llaman cuentas sociales. Por lo tanto, tiene más cantidad a su disposición y, además, se incentiva con ello el acceso al trabajo. También se facilita la contratación para las empresas. Es decir, funciona de una manera en la que no genera un desincentivo y, a la vez, lo que permite es a las personas mantenerse en la fuerza laboral. También existen, por supuesto, mecanismos en toda la Unión Europea que son de ayuda puntual con unas condiciones muy claras. Condiciones, por ejemplo, que la persona esté en búsqueda activa de trabajo. Condiciones, por ejemplo, para evitar que se utilice como un subterfugio dentro de la economía sumergida. Condiciones también muy, muy serias en las que se eliminan otras ayudas si se conceden este tipo de apoyos. Es decir, que hay todo tipo de posibilidades, pero lo que no podemos caer es en la falacia de que esto es una necesidad cuando en las comunidades autónomas hay mecanismos. La Junta de Andalucía acaba de aprobarlo y en Murcia, etcétera, etcétera. Hay mecanismos que ya están funcionando. Eso que usted nos cuenta es lo que en su libro Libertad o Igualdad llama el capitalismo social. ¿Usted cree que la izquierda va a querer entender un concepto como ese? Bueno, la izquierda lo entiende perfectamente. Lo entiende tan perfectamente que vive del capitalismo. La izquierda vive de las empresas y de los contribuyentes. La izquierda política vive de la riqueza que generan los demás. Ellos son entidades extractivas, las fuerzas políticas de izquierda. Lo entienden tan bien que Izquierda Unida o Podemos han sido los primeros en incorporar la reforma laboral cuando han tenido que llevar a cabo reestructuraciones de empleo. Lo entienden tan bien que poca gente hay en el mundo de las finanzas que haya acumulado un patrimonio tan importante y en tan corto plazo como el vicepresidente segundo y su mujer. La Comisión Europea ha propuesto un endeudamiento a gran escala. 750.000 millones de euros de los que España e Italia serán los más beneficiados. 140.000 millones para España. Cuéntenos, ¿en qué van a consistir este tipo de ayudas? Si es que lo son. Bueno, lo primero es no caer en la demagogia o en la propaganda que se está utilizando por parte del gobierno de pensar que esto es dinero gratis y que no pasa nada. ¿Cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. La Unión Europea se endeuda. ¿Cómo se endeuda la Unión Europea? Aumentando su presupuesto. Nosotros contribuimos, por lo tanto, más al presupuesto. Al contribuir más al presupuesto, nosotros vamos a tener que llevar a cabo, además, ajustes, etcétera, para estar dentro de las condiciones que exige la Unión Europea para llevar a cabo esos préstamos y esas ayudas. Y la Unión Europea, al endeudarse, después concede ayudas puntuales para el sector privado, sobre todo, y para el sector público, pero no olvidemos que no es solamente para el sector público, y préstamos. Más o menos un 40% son ayudas y un 60% son préstamos. Y un último detalle. ¿Qué nos puede decir de la caída del IPC que hemos conocido hoy? Bueno, es normal, ¿no?, ante una crisis como la que estamos viviendo, que caigan los precios. Lo que es curioso y malo es que caigan tan poco. Es decir, nos está mostrando que los precios están, en muchos casos, manteniéndose muy cerca de donde estaban, en un entorno de presión económica absoluto. Por lo tanto, es muy importante que no caigamos en el error de continuar con políticas monetarias ultra expansivas, porque nos podemos meter en un riesgo de estanflación. ¿Qué es estanflación? Que la economía se estanque o entre en barrena, pero los precios, digamos, continúen subiendo. O, por lo menos, no bajen, ¿no? Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un saludo, hasta luego.